Precios de transferencia, entendiendo su impacto en los negocios. Hola, bienvenidos a nuestro espacio de finanzas. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial en el mundo empresarial y fiscal, los precios de transferencia. ¿Te suena el término, pero no estás seguro de qué significa? No te preocupes, vamos a explicarlo de manera sencilla. Acompáñame. Concepto de precios de transferencia. Los precios de transferencia se requieren a los precios a los que las empresas venden bienes, servicios o derechos a empresas vinculadas, es decir, dentro del mismo grupo empresarial, especialmente cuando estás operan en diferentes países. Importancia fiscal. Este tema es crucial para las autoridades fiscales porque afecta cómo se calculan los impuestos. Si los precios de transferencia no se establecen correctamente, una empresa podría reducir sus impuestos de manera indebida. Regulaciones internacionales. Organizaciones como la OCDE tienen directrices para asegurar que los precios de transferencia entre empresas vinculadas sean justos y acordes a los precios de mercado, evitando así la evasión fiscal. Ejemplo práctico. Imagina que una empresa en México vende productos a su subsidiaria en España. El precio de venta de estos productos, el precio de transferencia, debe ser similar al que se cobraría a una empresa independiente para garantizar una práctica fiscal justa. Auditorías y ajustes. Las empresas deben tener documentación que respalde sus precios de transferencia. Las autoridades fiscales realizan auditorías y, si encuentran discrepancias, pueden hacer ajustes impositivos. Los precios de transferencia son más que sólo un tema de contabilidad, son una cuestión de justicia fiscal global. Comprenderlos y aplicarlos correctamente es esencial para cualquier empresa multinacional. Para más temas financieros y empresariales, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.